Música Aquel hermoso par de piernas cubiertos con vellas negras Desde un banco donde la barra lanzaba miradas piernas Y metiendo con sus ojos noches de pasión eterna Música Música Una mujer extraña se veía cara a su ropa Cerré y le dije hola, por invitarle a mi ropa Ella dijo al cantinero, yo de España por favor Y el camión se fila, no creo que sea del mejor Ella llevaba medias negras, de eso bien recuerdo yo Yo le dije bailamos, de hecho claro, de no Y un cuerpo apeado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca te besó Salud a la tía güera, saluda a la tía güera, saluda Ánimo Música 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 De todas sus medias tengas Pero de algo aceleró ¡Eso!